Bueno, pues vamos a continuar, tuvimos esta fecha técnica, acá por parte de nuestra planta de luz, que tenemos que hacer este conflicto. Queremos agradecer, por supuesto, a los grandes amigos que hoy, precisamente, a los grandes amigos de allá, los ingenieros. Queridos, a ser de mejores, vamos a hacer un preámbulo, y para todos ustedes, puesto que el tiempo que nosotros tuvimos en este conflicto técnico, continuamos con el plazo de su fecha de 23, y va a decir, en tu subidero. ¡Gracias! Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vamos a ver, señoras y señores, para las niñas sin amor, que terminemos, la viva niña y el nombre de los machos, muchas felicidades con un abrazo, a la empresa que conocí, los señoras y señores, desde 1900, y el nombre de los maestros, con un abrazo, a la empresa que conocí, los señoras y señores, los señoras y señores, para las niñas, los señoras y señores, son aquellos señoras y señores, Fliximania, difundiendo el movimiento sonidero.